Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Deportes. El alemán Sebastian Vettel de Ferrari ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión matinal de pruebas de la Fórmula 1, disputada este lunes en el circuito de Barcelona-Cataluña, y en la que el español Fernando Alonso solo ha podido realizar una vuelta por problemas técnicos con su McLaren. Roger Federer gana su primer torneo luego de ganar la 18ª edición del Grand Slam en el Abierto de Australia al ganar contra el francés Benoit Paide. En solo 54 minutos, en los campeonatos de Dubái, el suizo de 35 años ganó 6-1 y 6-3 y se enfrentará a Mikhail Jochny o Efgeny Donsky. El siguiente director técnico de Leicester City podría ser Craig Shakespeare, quien era el asistente del actual técnico Claudio Ranieri, y se espera que la decisión sea tomada luego del destino de los Foxes en el partido del lunes contra Liverpool. Y si aún no encuentras en tu punto latino de costumbre la más reciente edición de Extra International, no dejes de leerla desde tu dispositivo preferido entrando a www.extramedia1.com. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, noticias clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio.